África, grito de África, que paré con la guerra que lastima mi tierra y la destruirá. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. Unidad, África, grito de África, que paré con la guerra que lastima mi tierra y la destruirá. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. Unamos ya nuestras manos y gritemos libertad, que seremos más felices si apreciaramos la vida y no pensar en quién matar. Hay cosas más importantes, que entendemos que luchar, con la droga y la violencia y a los niños sin alimento. Unidad, África, grito de África, que paré con la guerra que lastima mi tierra y la destruirá. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. Y lograr un mundo nuevo, respetando los valores y queriendo un poco más. África, grito de África, grito de África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, grito de África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. todo tu continente así tú salvarás. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, grito de África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. África, que paré con la sangre que fomentas el hambre a mi común. Gracias.